¿Dónde están mis cosas de muchacho? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo soy el Tano Fiorio. Voy a estar cantando el sábado 22 de febrero aquí en la Cafébrería. Va a ser un stand-up de canciones donde voy a ir cantando temas propios, temas conocidos, tango, folclore argentino, boleros, canciones paraguayas y demás. Y vamos a ir contando la historia de cada una de esas canciones. Y vamos a ir contando la historia que nos sucedió cuando compusimos alguna de ellas. Los esperamos el sábado a las 21 horas aquí en la Cafébrería, en la calle Malutín 675, como todos conocen. Y bienvenidos a todos.